Que lleven la botella Yo estoy sola, ahí con mi calor No quiero que alguien diga que me he traído a él Así que quiero que le cuente que no sufro Que me ha hecho un gaspador Oh Dios, seguro estoy que se marchó Pensando que no quiero Yo fui campeón y ahora es que perdí Poder desarmarlo En los sabores de luz Por eso en pedazos se le da su tierra Y el amor de su rincón Que llevan la botella y los peces Y el amor de su rincón Saludos, 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 saludos Y el amor de su rincón Yo voy a recordar que nunca había llorado Por eso en pedazos se le da su rincón Por eso en pedazos se le da su rincón Que llegaron a enamorarme Y a ver las mujeres como dicen Que se rompió mi corazón Y ahora es así No vas por no romperle A mi corazón En los sabores de luz Por eso en pedazos se le da su rincón Y le doy las mujeres como dicen Que llegaron a ustedes y nos ve bien ¡Lo lo lo retó!